Le vengo a entregar una carta y a pedirle su apoyo porque ya me dieron un ultimátum de que si no me desdigo en los medios, si no me retracto y si no me jubilo, me van a despedir en siete días. Y es porque yo le vengo a pedir al presidente que le apoye. ¿Por qué lo despedirían? Yo denuncié ante los medios la corrupción, las irregularidades, el acoso laboral por denunciar que ha llegado hasta los golpes. Han golpeado a un compañero ahí en el hospital y pues quieren callarnos. Si nosotros hablamos es como aplicarnos la ley mordaza que está prohibido. Entonces no quieren que hablemos nada. Estoy amenazado.